¡Hola, buenas a todos amigos! Soy Flogar y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Reborn ¡No, no, que! Y vamos a continuar, el otro día cedimos al interior de las escaleras y vimos el núcleo de Reborn Y tenemos que salir para ir hacia el siguiente gimnasio Así que ya habéis dicho esto, vamos a ver el vídeo ¡Poké! Pues aquí estamos, donde lo dejamos y vamos a continuar Hemos perdido a Poké, hemos perdido a Bini, pero bueno, es lo que hay Así que antes, antes de ir a cambiar el Pokémon, me gustaría inspeccionar lo que hay por aquí Porque aquí había como cositas que nos perdimos el otro día Cuando nos tiramos por aquí había como varias zonas para saltar Como varias zonas para saltar y igual nos viene bien He encontrado un objetivo ¡Ah, Bini, cae, cae! A Bini no puedo poner el primero Espérate Vamos a poner, hay movida de tipo tierra A ver, contra tierra estoy jodido, ¿eh? Uno, dos, tres y cuatro Hay que ver esto Igual hago un cambio, cuando vaya a cambiar a Bini hago otro cambio de mastibos Porque sí que es verdad Que tengo debilidad por cuatro a tierra, ¿eh? O sea, por cuatro Cuatro Pokémon, debilidad a tierra Vale, vamos a meter a Jesús No me he dado cuenta yo de eso, me he dado cuenta ahora mismo Vale, lo dicho Vamos a tirarmos por la izquierda primero Ya visteis que nos tiramos por el otro lado Y acabamos en el final O sea, acercamos a la primera Así que vamos a tirarnos por aquí Y... Escaerita Nada, nada Nada Gemma de tierra, vale Por aquí nada, por aquí nada Pokémones Vale, no he metido repelentes por el hecho de Pero puedo meter la velocidad rápida Por el hecho de Eh... Que me salga Gunsine Súper repelente Vale, con esto subimos a la parte de arriba Aquí no podemos avanzar Pues eso, si aparece el Gunsine Pues... Bienvenido sea Y se viene al equipo Pero vamos, de cabeza Vale, tenemos el golpe roca Eso será para más adelante Cuando me dé golpe roca Y pueda golpear rocas Pues me vendrá muy bien Vale, por aquí tampoco podemos pasar, ¿verdad? Vale, por aquí tampoco podemos hacer nada Uf, mucho Pokémon, ¿eh? Me estoy por... Ya digo, bueno, tengo cuidado, ¿eh? Porque Pokémon de roca Yo soy... Bicho volador Y podemos caer bastante fuertemente Vale Ahora vamos a tirarnos por el... Medio Vale, tenemos izquierda Aquí es donde nos hemos tirado antes Y ahora por este lado, vale Y tenemos el otro Que el otro lado era donde nos tiramos la otra vez Y acabamos viendo el núcleo Que era este de aquí Perfecto Vamos a ver qué más hay San, 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 san Y un... Huimos Takata, takata Por aquí nada Unón Pillamos unón En la base En la parte baja Tenemos dos escaleras Dos zonas Vale, ey Pulimento Y tenemos una escalera ahí Que no podemos... Acceder, ¿no? Vale, hay una personita ahí Que nos cuenta Por aquí nada Por aquí nada Por favor Déjenme en paz Parte azul La policía ni siquiera notó Que me escabullé hasta aquí Qué tontería Y sin embargo Los salvajes Las cavernas subterráneas Son un lugar privilegiado Para entrenar a la mente y el cuerpo A partes iguales Esas criaturas con forma de letra Son un buen blanco de tiro ¿No crees? Toma, coge esto Caramel de experiencia Eh Hacer a tu crecimiento Vale, hay un lunatón ahí arriba Supongo que accederé Más adelante Cuando tenga golpe roca Podría meterme por ahí Vale, tenemos por aquí cositas Una piedra por ahí Hay que dar a todas las piedras Porque en este juego Hay un huevo de objetos, tío Tengo que ver también Superbola Tengo que ver también Los Pokémon estáticos Que me faltan por capturar Porque eso me interesa Bastantísimo Dejenme en paz Pachasco me sale un Un Onsime Tío, de verdad Hay mucho raro Me abruma mucho Cuando hay tanto ratio De De salvajes, tío Es como uf O sea, está bien Pero suavecito, niño Suavecito No me saques tanto No hace falta Vale, por aquí Ah, vale Nos tiramos Vale Pues nos quedaría entonces La parte Creo que de la derecha Del todo Correcto Ahí me dejó una piedra Esas piedras No sé qué hacen, tío Sabes que brillan Hay una Escaera ahí Ahí, ahí Nos metimos Pero hay una Escaera ahí Ahí Que no sé dónde vaya Digo, yo creo que Esas zonas ya Nos acercaremos Cuando tengamos El El golpe roca Igual Igual Podríamos haber venido A esto Después de haber tenido Golpe roca Trozo estrella Los cristales Resplandecen Con fisuras ¿Qué hemos hecho un objeto? Lo verde No sé qué es Los objetos Resplandecen Con fisuras No entiendo Es un puzzle, tío No tengo ni idea Que puede ser Ojalá Saliera un gravel El sainé Ojalá Vale, objetillos Bien Semilla mágica Caramel experiencia No me van los caramelos Es que me ha acorazado Cositas, eh En esta zona Hay bastantes cosas Capsulabilidad Eso está bien Caramel experiencia Bastante bien Guindillas Vale Pues hemos terminado De ver esto Así que lo que voy a hacer Es irme a por Equipo Y continuar Y nos iremos A hacer gimnasio Que supongo que Tenemos gimnasio De tipo Bicho Vale, pues ya está Visto esa parte Vámonos Hola Y aquí ahora Cuando miro hacia aquí Miro hacia el lago Puedo ver la academia Desde aquí Ese es mi hogar Es como si nada hubiera cambiado Y justo detrás de mí Una bomba Es surrealista ¿Y qué he hecho? Me vine a ti para detener Al equipo meteoro Y me capturaron Como a una de misa inútil No lo acepto Flogaro Tienes mi más sincera gratitud Por darme la oportunidad De liberarme Combate conmigo Uh Tengo que aprender A hacerme mucho más fuerte Si quieres marcar Una verdadera diferencia Te apuntas Espérate Victoria Ahora vengo ¿Vale? Voy a Voy a curar Espera con Victoria Tío Voy a curar Voy a hacer equipo Vale, eso Curo Voy a mirar el equipo Equilibrando un poco más Porque me he dado cuenta Que con tierra Me van a reventar Uno, dos, tres Y cuatro Con la tierra Posiblemente quita Sato Posiblemente Porque ya para Veneno Para hada Ya tengo a Yud Y para planta Tengo a Ivo Con lo cual Sato voy a ir afuera Bueno, voy a ver lo que hago Y ahora volvemos Vale, pues ya está Ya tenemos equipo Me voy He hecho ahí un pequeño balance Y hemos metido a Pepito Y a Jesús ¿Vale? Hola don Pepito Hola don Jesús Carnivine Pokémon planta Con inciso floral Naturaleza cauta Malo ataque especial Bueno en defensa Especial Con levitación Y le he puesto finta Ciclón de hojas Adaptación Y a Raigo Y también luego Pepito Naturaleza miedosa Malo en ataque Pero bueno Tiene aún así Un buen ataque Buenas defensas No es muy veloz Pero bueno Y Tiene ojitos tiernos Lenguetazo Finta y cuchillada No está mal También le he dado a Yud Radio carga Y el resto Sigue Igual Un poco Inciso marino Le he metido a este Y ya está No sé si tengo alguna valla Tengo vallas Paraisis Sueño Envenenamiento Quemadura Envenenamiento Quemadura Congelado Pps PS Aumentará su velocidad En un apuro Mira le voy a dar Esta de PS A Yud Que no tiene Y velocidad A Pepito Voy a tomar por saco Vale pues ya está Dicho esto Tenemos el equipo Vámonos Bueno por cierto Tengo nerviosismo Con Jesús Voy a Probar una cosa Una Cápsula Habilidad Usar En Jesús Intimidación Cagamos Intimidación Vale No Escudo magma Roca sólida Levitación Agallas Y pies Rápidos Vale Habría que meterle Ayud Levitación A ver ¿Qué habla tiene ahora? Bueno es que tiene Indífugo Que reduce 50% Del daño De fuego Si quemaduras Eso no está mal Pero es que Levitación Me vendría muy bien También Levitación Me vendría de lujo Pero bueno La dejamos Este que tiene Irascible ¿No? Bueno esto ya lo miraré Pero si que es verdad Que a Jesús Si que me interesaba Tener intimidación Así que vale Dicho esto Ya está Lo que tiene que estar Vámonos Vámonos Con intimidación Vamos bien Lo otro Tengo que mirar Que habilidad Son la de Sobre todo La del La del tipo este La de Ivo Porque no me las sé Muy bien Las dos que hay Y Pepito Una Gallas Porque Pepito Ahora mismo Tiene una guarrería Que es nerviosismo Entonces Si que me interesaría A Gallas Pero A Gallas Es Con algo Que le queme O alguna historia De esas Entonces de momento Lo dejamos así Venga va Comparte conmigo Tengo que aprender Y hacerme mucho más fuerte Si quiero marcar Una verdadera diferencia ¿Te apunta? Sí Estupendo Con Tommy Fuerza y Furia Te mostraré el fervor Del estilo de lucha De la Academia A Popil Vale Pues tenemos El bichet de este Vamos a abrir con él Porque tiene Intimidación Así intimidamos el primero Y podemos cubrirnos un poco Hay algo que me sale Pancham Vale Pancham 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 Lucha Intimidación En principio El afilado Va fuerte Va muy fuerte Bien Jesús Bien hecho Al que me saca ahora Torracat Vale Pokémon de fuego Me intimida él ahora Podría hacer Burbuja y tal Pero no Vale Fuego me hace daño A tres Tengo que mirar un poco Es que tampoco Es que tengo tantos Pokémon Sí que es verdad que tengo Pero tengo como Hay que sacar los que más Estén evolucionados Para que puedan hacer más daño Y esto es lo que más grande Tengo ahora mismo O sea De lo que hay Tengo Pokémon interesantes Pero que En principio Hasta que no evolucionen No No Colpe crítico Vale Me sube el ataque Eso es lo que no entiendo Irastible Me sube Me sube el ataque a tope Pero la cosa es ¿Qué ataque? ¿El físico o el especial? El físico Con lo cual Hay ese problema Porque soy especial Habría que ver ¿Eh? Kirlia Esta es de Jude Con Girobola Sí Con almacenada Bueno La niebla Esa no sé qué hace Girobola De una Me quita Me quita muy poco ¿Y yo cuánto le quito Con Girobola? Vale Igual Debería Vale Ya sé lo que voy a hacer Con Jude Hay un objeto Que le baja la velocidad Igual se lo debería de poner Porque ya que soy lento Que sea más lento todavía Y para que Girobola Haga mucho más daño Creo que lo vamos a hacer ¿Eh? Ahora Ya para la siguiente Bueno Para gimnasio no me sirve Pikachu ¿Lo sabías? Cuando uno está Entre la espada y la pared Es cuando es más fuerte Vale Defensa especial 71 Jude me lo puedo aguantar Voy a sacar a Jesús ¿Eh? Voy a sacar a Jesús ¿Sorpresa? Vale Me ha quitado Puedo hacer arraigo Porque ya no me tengo que mover De aquí ¿Verdad? Arraigo Hace maquinación Cuidado Si que es verdad Que lo que es eléctrico Me hace muy poco Hago arraigo Me queda ahí fijo Pero me voy curando Muy poquito Ciclo en hojas Sigue haciendo maquinación Cuidado Que está subiendo bastante El ataque especial Y aunque me haga poco Bajo la precisión ¿Vale? Vale Se subió el ataque especial Al máximo Cuidado No lo mala Tío Super poción Y fallo Bien Bien Por haber bajado A precisión Bien Lo hubiese matado Ya Lo hubiese matado Ya Vale Sigue bajando A precisión Bien Ciclo en hojas Me lo como Cuidado Vale No falles Vale Es muy efectivo Pero cuidado Y Pikachu Pikachu Vale Bien Nos damos aprendiz Victoria Muy bien Gracias por la No sé qué Lección No puedo decir Que no me decepciera Un poco En estar a la altura Pero últimamente No he entrenado Precisamente En circunstancias ideales ¿Qué haces por tomarte El tiempo para Ha sido un exhibición Lamentable Por parte de ambos ¿De verdad? Seguro que podría haberlo He hecho mejor Mientras dormía No creo que nos conozcamos Tú te la pierdes Me llamo Fern Gato guay Perro superior Ya sabes cómo es Puede que seas fácil En la batalla Pero eres más fácil A los ojos ¿Disculpa? Oh vamos Sonríes Un cumplido señora ¿Qué te parece Si quedamos alguna vez? Solo es tú y yo Venga vale No Tú te lo pierdes No creo que te hagan Mucho caso Con esa frente gigante Que tienes Si sigues hablando Te arrepentirás Oh que miedo Este tan asustado De una perra Que acaba de ser barrida Por un fregón Como Flo Garo ¿Flo Garo? ¿Conoces a este tipo? Ha sido mi copiloto Una dos veces Pero nada más Así que no te importará Que acabe con él Como si pudieras Entender una cosa Ahora mismo Estoy en una racha De victorias Increíble Acabo de recibir Mi tercera medalla Es como quitarle Un caramelo a un bebé Ese líder imbécil Al final también Estaba llorando ¡Qué vergüenza! Si hasta gente como Selly puede salir Y puede salir del gimnasio Una me extraña Que haya entrado El Flo Bot De todos modos Flo Garo ¿Qué te parece Si tenemos una revancha? Creo que ya hemos pasado Y esta chica No merece mi tiempo ¿No me acabas de invitar A salir hace unos 30 segundos? Por pena Claro Adelante Mejor que Flo Garo Pelé contigo Antes de que haga algo De lo que te arrepientas De verdad Déjame curar Tu equipo primero Vale Patele el culo Por mi ¿Vale? Como así pudiera Bueno Otra pelea Seguida Contra Fern Cuatro Raihorn Vale Aquí no Aquí no bien Jesús Que tiene evitación Además Buena habilidad Aunque Pedrada No me ha quedado intimidado Vale Yo creo que desde aquí Directamente A puro ciclonojas Lo cambia Dartrix Y falla Aquí vivo ¿No? Aquí vivo que es fuego Me ha quedado mucho Humareda Vale Nos vamos primero Humareda Tu casa Ah Lo aguantó Quita pico Tío Niño Vamos con Eh Ataque 90 No sé Muy rápido Esta aguanta Bien Rala aguanta Bien Esta promete Vale Luchita Vamos a meter Puño de trono Aquí de una Síntesis tiene Que guarro Vale Pero está nublada La cosa No se cura mucho Lo podemos matar Aunque es neutro Ah que no es un volador Todavía Pensaba que era volador Tío Ojo Fui Si me puedo hacer Un poquito más de daño Vale Bueno 20 Vale Hasta que habré hecho Carga Fallo Ha sido paraliza Tío Tengo que hacer Carga Carga Y puño de trono Todo el rato Lo podría matar Lo que pasa es que ahora Se puede curar Otra vez Afilada Vale Me estoy subiendo Bastante La defensa especial Con lo cual Aguanto bien Otra vez Carga Tengo que hacer Marito Síntesis Carga Y ahora En principio Si que deberíamos De matarlo Ojo afilada Vale Está muerto Aguantamos Ahí bien Ojo afilada Es físico Especial Vale Bien Le saqué Era volador Nos quedan Tres Pokémon Todavía Crocorock Vale Crocorock Jesús Directamente Tenemos Levitación No se hace nada La tierra Excavar Perfecto Eh Podría tiramela De arraigo Pero es Muy jugármela Canter Es Pokémon Tiene un Rayhorn Pero tú no sé Qué es Excavar Me afecta Vale Ciclo en hojas Bien Super efectivo Bien 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 Roseroid Este era paraíbo Me cago en todo Tío Con Jesús Voy bien Aquí ¿No? ¿Jesús? Intimidamos Poder oculto ¿Qué me estás contando, tío? Júd No sé qué poder oculto Tendrá que sea muy efectivo Volador Super efectivo Fuego Fuego ¿Qué poder oculto de fuego puede ser? Eco metálico Sonífero Me cago en todo Vale Menos mal que falló No falles el eco Bien Bajamos de fena especial Bastante Tiene sonífero Vale Tengo Voy a despertar Voy a despertar Despertar Mira, justo Despertamos Ayud Vale Me quita 20 Por ignífugo Supongo que es de fuego 22 Me va quitando Vale Le puse una valla Que me acordaba de la valla Aranja Confusión ¿Cuánto le quita? Vale Lo matamos de otro Y el a mí no me mata No me mata No sé si es un crítico Lo matamos Ya Va Roserid Fuera Roserid Hostia Ojalá tenga yo el Roserid Ojalá Ojalá Vale Rejord Estás empezando a ponerme de los nervios Y tú no quieres hacer eso Y volvemos a cambiar A Jesús Tiene la habitación Tierra Lo va a aguantar Perfecto Y aquí a puro Puro ciclo en hojas Perfecto Vale GG Buena pelea Yuda ha ganado 261 puntos de experiencia Perfecto Derrotó al jinete de botín Fer No Ja ¿Dónde está todo caza ahora? Flogaro solo ganó Porque lucha lo rastrero Pero vete supongo Lo que te ayude a dormir por la noche Los trucos mezquinos Y los tiros al bote Solo te llevarán hasta cierto punto La liga Cuando te quedes a cero Y tengas que pasar el tiempo Con los que no sirven para nada Como ella Te estaré mirando Desde el asiento del campeón Hasta luego Perdedores Si apuesta que vas a dar media vuelta Y salir corriendo Después de decir todas esas cosas No tienes ni la integridad Ni la columna vertebral Para quedarte después de decirlo En todas formas Él es pura palabrería Que gallina Vale no Esto es impropio Ejercicios sencillos de respiración Expirar Expirar No tiene sentido enfadarse Solo hace que una pierda el control Sobre sí misma Siento todo eso Si hubieras sabido Que iba a venir alguien como él Nunca te habría retenido aquí Como te iba a decir Quería agradecerte tu tiempo Y energía dándote esto Golpe roca Pero quizás estas alturas Sean más una disculpa Sin embargo Necesitarás la medalla De gimnasio de Selip Para usarla fuera del combate La verdad es que estoy un poco Preocupada por ella Basándome en lo que dijo ese tipo Estaba llorando Voy a searme Y luego creo que me pasaré A ver cómo está Por si acaso Mi frente ni siquiera es tan grande Caramba Vale pues Perfecto Entonces por aquí camino Vale pero habrá peleas A ver este lo vimos ¿no? Aquí ya estuvimos Aquí ya estuvimos Vale Aunque este pavo Es el tiempo Fuego este Bueno ya lo haremos Tengo que curar Así que Vamos a dejar aquí el episodio Y mañana Vamos a hacer Equipo Para El gimnasio Que ya estará abierto Y Ya está ¿No? Tenemos gimnasio Supongo Vale El gimnasio ha abierto Perfecto Pues Hacemos equipo Voy a ver contra quién es Este tipo bicho Creo Así que haremos equipo Y mañana Hacemos el gimnasio Así que hasta aquí el video Hasta aquí el video de hoy Muy bien el episodio Hemos peleado contra Victoria Y contra Fer Y mañana os haremos En el siguiente gimnasio Por una parte Poco más que decir Gracias por ver el video Espero que os haya gustado O sea si ya sabéis Que les agradezco mucho Comentenme lo que os ha parecido Compartir el video Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que hace que suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo video De Pokémon Por Nuzaki Chao